bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers en español lebron james los ángeles lakers y unos cuantos jugadores más de la nba cazados la fiebre amarilla suscríbete y campanita qué pasa familia de infectados hasta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español terremoto bombazo prohibido cazados el vídeo de hoy es antológico te vamos a traer una locura de vídeo información investigación absoluta tanto de pichu como mía de adrián acerca de lebron james los ángeles lakers y unos cuantos jugadores más de la nba cazados durante la cuarentena ojo entrenando juntos hay mamita lo que os vamos a contar hoy en este vídeo tenemos que hablar de dos canchas diferentes de entrenamiento tenemos que hablar de lo que han querido que se sepa mediante las redes sociales y de lo que no quieren que se sepa y que no hay ninguna foto pero nosotros tenemos lo que ha pasado tenemos la última hora tenemos esa investigación vamos a hablar de todo ello pero antes antes de meternos por ahí este vídeo sí que se lo merece se merece que te suscribas al canal de los lakers y la nba más grande del mundo en español y también se merece que nos des un like vamos a petar de likes este vídeo miembros del canal abajo que estamos ya dos que ya somos dos miembros del canal por ahí tenéis toda la información para apoyar a esta comunidad de los ángeles lakers en español más grande del mundo bueno vamos a ir con las palabras de pichurruas que nos va a dar absolutamente todo lo que tenéis que saber de todo esto pero lo que ya sabéis lo que ya sabéis te voy a contar yo y es que ayer ayer mismo clutch sports la cuenta de la agencia de representación de rich paul ya sabéis agente de lebron james y de un mogollón más de jugadores anthony abys draymond green ben simmons muchísimos jugadores de la nba bueno pues colgó en instagram unas fotos que todos habéis visto unas fotos de lebron james junto a ben simmons junto a rich paul junto a chris johnson entrenador no de estos jugadores allí personal ojo cuidado con esa foto de lebron james haciendo un mate maravillosa donde pudimos todos observar cómo está físicamente lebron james preparado para la burbuja de orlando bien esto es lo que sabemos pero es que hay mucho más pichu cuéntanos señores hace algunas semanas os traíamos os traíamos una noticia realmente importante lo que parecía señores unos entrenamientos privados unos entrenamientos privados con lebron james después pasaron las fechas pasaron los días y se decía señores que los ángeles lakers y lebron james estaban entrenando en privado esas eran las informaciones las informaciones señores de hace algunos días lo que nadie se podía llegar a pensar es que fuéramos a ver imágenes de todo esto ya visteis las imágenes ya visteis las fotos que fuimos enseñando cada vez que hablaba de ese entrenamiento del entrenamiento de justamente esta semana de lebron james con ben simmons justamente cuando lo contaba el señor adrián pero hay mucho más hay mucho más porque nadie sabía o parecía que nadie sabía quién había entrenado con esta gente con ben simmons con lebron james y con todo el entorno de rich paul oye porque rich paul prepara esos entrenamientos pero quién es el entrenador señores pues el entrenador te lo presento yo el entrenador escribir johnson que parece el entrenador de cabecera de la agencia de representación de rich paul este dato es realmente clave y porque digo que realmente clave porque evidentemente rich paul el entorno de lebron james y sobre todo todos los amigos de lebron james están entrenando en los ángeles en las instalaciones señores de este entrenador de chris johnson recordemos chris johnson entrenador personal justamente este verano del señor carmelo anthony uno por aquí bueno pues vamos a por más señores vamos a por más estamos viendo ahora mismo unas imágenes de chris johnson entrenando gracias a estos matazos no del señor ben simmons fijémonos muy bien en la pista de ben simmons fijémonos muy bien en los matas de ben simmons y ahora vamos por el siguiente vídeo señores el siguiente vídeo hace cinco días chris johnson con quien con ryan rondo aquí vemos a ryan rondo pasándolo bien pasándose los balones entrenando muy duro porque se viene la burbuja también del señor ryan rondo oye eso hace cinco días después del entrenamiento de ben simmons después del entrenamiento de lebron james a quien le tocaba al día siguiente chris johnson con quien con jr smith fíjense bien jr smith del entorno de lebron james un jr smith que suena para los ángeles leques un jr smith que lo está dando todo en la pista al lado del entrenador de cabecera señores de rich paul el representante de lebron james y probablemente también del señor lebron james pero cuando todos pensábamos que esto se acababa aquí cuando todos pensábamos que sólo podíamos ver a jr smith entrenando con el entrenador de cabecera de lebron james aparece señores otro otro jugador de los sáhara leques que también está entrenando duramente con chris johnson y quien es aquí lo tenéis todos ya balma gui también pasando por la fábrica de lebron james por la fábrica de entrenamiento de este gran entrenador y él es y muchas gracias chris johnson muy bien pichu claro que sí esto esto ojo esto es lo que quieren publicar lo que quieren que conozcáis los entrenamientos que son públicos porque se han subido a las redes sociales ahora te voy a contar te voy a contar yo y también te va a contar luego pichu detenidamente lo que no quieren contar y que te traemos en este vídeo el bombazo real cuidado porque incluso puede haber sanciones o cárcel yo no sé de verdad lo que va a pasar aquí porque es que es tremendo lo que te vamos a contar cuidado porque los lakers y lebron james han podido estar entrenando en la casa de un multimillonario los ángeles en veler en una pista clavada a la que hay en el staples center en concreto también hay una hay una de entrenamiento hay una como la del staples center hay hasta los vestuarios son como los del staples center de los ángeles lakers cuidado porque en secreto y con prohibiciones totalmente de la nba y por parte del gobierno de los ángeles california han podido estar entrenando lebron james anthony davis y todos los ángeles lakers que estuvieran allí en los ángeles en secreto ojo con las palabras de bill simmons en su podcast con jj redick hey jj has oído ese rumor en los ángeles que en este momento y no he podido descifrarlo del todo de que todos los lakers están jugando en la casa de algún tipo rico y todo es como nadie habla de esto pero has oído hablar de diferentes rumores y que están haciendo los equipos y todo eso esperas que la gente se presente en orlando fuera de forma que piensas pues muy bien bill así que con respecto a los lakers he escuchado cosas similares obviamente no se ha publicado nada en las redes sociales que nos proporcione la evidencia que necesitamos pero hay un caballero creo que su casa está en veler que tiene una réplica del staples center en su patio trasero es una cancha completa vestuarios salas de pesas duchas de vapor lo que quieras he trabajado allí antes mi suposición es que esos tipos están trabajando allí los lakers están trabajando allí eso tendría mucho sentido que habéis hecho pero que habéis hecho que vais a ir a la cárcel que habéis estado entrenando habéis estado entrenando en secreto en una cancha de un multimillonario en veler claro que sí poniéndose en forma para ir a orlando pichu que aplauso para los ángeles lakeros ahí está anzoni divisa ahí está el lebron james en secreto cuando todo está prohibido poniéndose en forma entrenando en la cancha de un multimillonario que tiene su patio trasero el staples center entero pero pichu 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 vamos a poner orden a todo esto porque cuidado es muy serio el bombazo que estamos soltando cuéntanos todo lo que sepas acerca de este millonario y de esta cancha de entrenamiento vamos a respirar todos vamos a estar todos muy tranquilos porque lo que estás escuchando es real hay un tipo en los ángeles justamente en veler que tiene una réplica del este presente una réplica del este presente para que los mejores jugadores del mundo del baloncesto se pasen por allí a entrenar eso es real eso existe eso existe señores y te lo voy a contar y alguno puede pensar bueno existe pero probablemente exista desde hace muy poquita no señores tenemos informaciones que por lo menos desde hace 13 años esa réplica existe en la ciudad de los ángeles eso ha ocurrido esa visita de los mejores jugadores de la historia del baloncesto probablemente han existido y te lo voy a contar porque justamente hace 13 años los indiana pases se pasaron justamente por allí y esto es lo que decían los medios de los indiana pases señores hace 13 años a principios de diciembre de 2007 los indiana pases estaban en la ciudad para enfrentarse a los ángeles lakers como lo hacen los equipos de la nba se quedaron en un hotel elegante está en el área de veler pero como los angelinos podríamos haberle dicho es mucho tiempo en el automóvil o en el autobús en este caso si deseas conducir al stay per center para echar un par de tiros matutinos entonces en cambio el equipo de los indiana pases fue recomendado para llegar a una sesión matutina en una casa no era realmente cualquier casa era la casa del ceo de los ángeles gear steven jackson su pequeña morada no tan humilde viene con una réplica de tamaño completo de la cancha del stay per center completa con réplicas de pancartas del campeonato laker colgadas en ella con una pieza del antiguo piso fabulous forum laker firmada por magic johnson kobe bryant y karim abdul ya bar era tan realista que los jugadores de los pases se entusiasmaron tantísimo dándoles una buena sensación para disparar en aquella arena y es que realmente cuando estás en esta casa te piensas de verdad que estás en el stay per center señores estos son los datos esto es real como mínimo desde hace 13 años existe una réplica del stay per center un multimillonario de la ciudad de los ángeles tiene una réplica exacta en su casa del stay per center y por allí se pasan a entrenar los mejores jugadores probablemente los mejores jugadores de la historia ya vemos las firmas de kobe y las firmas de magic y por supuesto señores también la firma del señor lebron james porque justamente en 2005 es decir dos años antes de que estos indiana pacer se pasaran justamente por su casa estaba entrenando también el señor lebron james aquí vemos imágenes de 2005 de lebron james también con la firma del propio lebron james ya en aquel momento esto es absolutamente tremendo y hace algunas semanas también pudimos ver señores también pudimos ver a un kevin durán también en la casa de este magnate entrenando esta casa esta réplica del stay per center es absolutamente tremenda todos los mejores jugadores conocen esta réplica de esta casa y están deseando de entrenar porque realmente estar en el stay per center o por lo menos pensar que estás en el stay per center siempre es una pasada es una pasada pichu y también prohibitivo claro ahora es donde vienen las sanciones pero que se han saltado la cuarentena pichu que han puesto en peligro sus vidas para ir a entrenar a la casa de este multimillonario esto esto sólo lo pueden hacer los jugadores de la nba que grandes son cuidadito cuidadito porque claro muchas voces han saltado ya diciendo oye sanciones por aquí entre rejas por allá la cárcel lebron james qué pasa aquí ojo con las informaciones de mark stein tales entrenamientos y juegos de recolección por supuesto están en contra de las reglas de la nba y han estado durante todo el cierre pero no ha habido indicios de que algún jugador que se vea activo últimamente en varios vídeos o imágenes fijas será sancionado por exponerse a condiciones inseguras nunca se especificó ningún castigo en los diversos memorandos de la liga para los equipos y jugadores que exhortan a los jugadores a evitar hacer ejercicio en cualquier lugar que no sean las instalaciones de práctica del equipo porque según me han dicho la regla fue concebida con la intención de ser protectora en lugar de punitiva los jugadores deben presentarse a sus equipos antes del lunes con las pruebas del virus administradas por el equipo programadas para comenzar el martes no hay evidencias ni fotografías ni vídeos de estos entrenamientos de lebron james y los ángeles lakers aunque parece que todo el mundo lo sabe que lo han hecho que han estado entrenando si hay por fotografías evidencias de estos entrenamientos con clutch points no con rich Paul que os hemos dicho al principio también de otros jugadores en otras canchas también chris brickley por ahí ha subido vídeos con gente y hasta incluso entrenando con guantes evidentemente ha habido muchos jugadores entrenando fuera de las instalaciones oficiales de sus equipos y aquí marquestein y está diciendo básicamente te lo resumo yo está diciendo oye mira no va a haber sanciones ni nada por el estilo ahora eso sí el lunes tienes que estar sano pichu claro porque si no no entras en la burbuja por nada crucemos todos los dedos porque esto esto va a ser esto va a ser un caos no por aquí se han asaltado absolutamente todas las recomendaciones evidentemente lebron james el entorno de lebron james todos los ángeles lakers y me imagino yo no que prácticamente todos todos los grandes equipos me imagino yo que los clipers también han estado por ahí los mil goki backs evidentemente han estado por ahí y las mayores estrellas estamos viendo al lado de lebron james a ben simon no que al final es de los ángeles lakers al final el de filaderefia me imagino yo que yo el envid también andará por ahí la gente de los christian rockers ya hemos visto muy delgado también ayer harden y por lo tanto todas las grandes estrellas todas las grandes estrellas están saltándose absolutamente todas las recomendaciones de la nba madre mía pichu de vera madre mía vaya vídeo hemos tenido que hacer ahora yo claro cruza cruza los dedos porque es que tú imagínate que llegamos el lunes que llegan ahí lebron james ahí con su barba y todo guay todo hypeado que lleva ahí tal está a tope de edad y llega el lunes tal y pillado pichu pillado no pueden jugar tú imagínate pichu que no puede jugar las cejas que no puede jugar lebron james y que tienen que estar en cuarentena eso sí mejor al principio que no lo acojan luego cuando estemos en los momentos importantes de los play-offs madre mía pichu de verdad si es que se veía venir jugadores de los lakers entrenando juntos ya se hicimos un vídeo donde decíamos cuidado que hay entrenamientos secretos que lebron está diciéndoles oye lo que necesitéis te acuerdas pichu altony david lo que necesitéis tranquilos que tenemos que ir a tope a tope a la burbuja a tope a ganar el anillo para los ángeles y que sólo espero que todo salga bien pichu y que al final pues consigamos ese anillo él consigamos ese anillo por kobe bryant pichu yo no sé si tienes más algo que decir pero el vídeo de hoy es tremendo si el vídeo de hoy es tremendo y yo solo digo una cosa un pequeño detalle no un pequeño detalle para esta gente que se intenta manifestar socialmente no que si kairi irving que si every bradley que si toda esta gente oye vosotros no sé qué estaréis haciendo pero oye los que tenéis al lado a esos que teníais que convencer a toda esa gente que tenías que convencer a los grandes que tenías que convencer todos se están saltando todas esas recomendaciones para entrenar duramente como lebron james y como toda esta gente la burbuja si irving se pensaba que no iba a haber burbuja la burbuja señores se viene muy calentita ha habido varias burbujas picho de entrenamiento ha habido varias burbujas venga vámonos ya con esa comunidad vámonos con esa sección en honor a nuestra leyenda a nuestro gout a nuestro copy bryant esa sección de saluditos llamada antes que ahora se llama mamba out pichu todo tuyo y yo no quiero saber yo no quiero saber qué le vas a decir hoy allí ni más propietaria dame fuerzas dame fuerzas jim y más eso sí oye jim y realmente yo venía aquí venía aquí antes de tener todos los datos venía aquí para pedirte que fueras ahorrando porque la sección que nos iba a caer a todos iba a ser realmente tremenda menos mal jim y menos mal que esto no te va digamos crear un agujero en el bolsillo porque realmente iba a ser realmente preocupante lloramos juntos nos reímos juntos lo celebramos juntos y curaremos juntos abrazos enormes señores abrazos enormes sobre todo para los miembros del canal puedo decir por decir miembros del canal y es que justamente ayer se unió otra persona al enorme franchi garcía que estuvo desde el principio con nosotros muchas gracias 12 días 12 días solo y después de 12 días señores se nos agrega se nos añade otro miembro del canal que se llama eric marrero que nos dice justamente saludos soy un fue el seguidor del programa y próximo a ser vip no no ya es vip porque el programa necesita el apoyo de nosotros los infectados de esta fiebre amarilla para que siga con estos contenidos de primer nivel saludos desde orlando florida y quiero cerrar hoy señores quiero cerrar desde orlando tenemos un infiltrado ojo cuidado ojo cuidado esa burbujita esa burbujita si hay algún problema vamos a tener un infectado ahí señores para que pueda pinchar la burbujita además también señores cerramos hoy con este saludo de joel jenao que me lo pide y evidentemente cuando un infectado me pide una cosa yo vengo aquí feliciten a mi hija que está de cumpleaños por favor que la amo mi princesa cumple un añito wesley felicidades de parte de tu papá que te ama y da gracias a dios por darme una niña tan hermosa y tan alegre ay qué bonito pichu una infectada más a la fiebre amarilla que no tiene cura ya lo sabéis y tampoco la queremos muchas gracias a todos ya si no lo habéis dado el like antes creo que nos merecemos hoy después de este trabajo de investigación o ayer en tweets estábamos una hora y pico ahí pichu diciendo mañana se viene bombazo mañana se viene vídeo yo ya quiero hacer el vídeo pues aquí tenéis el vídeo prometido muchas gracias darle like suscribiros la campanita siempre es importante pichu lo dice siempre que es muy importante redes sociales arroba la fiebre lakers en twitter en instagram en facebook y donde nos vamos a ver siempre aquí en tu canal de lakers en español mañana mismo porque tenemos vídeo todos los días hasta mañana infectados los días d Gracias por ver el video.